Más de antes Aquí está Eh, 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 pancleta Ay, quédese ¿Qué pasó? ¿En qué le sigo? ¿Yo qué te pedí que trajerás de la tienda? ¿Limones? ¿Y qué es esto? ¿Limones? ¡Velo bien! ¡Velo bien! ¿Qué es? ¡Limones! ¡No! ¡No perden! ¡No perden! ¡Es tomate fresa! ¡Vieron que me trajiste! ¡Ah! ¡Me toqué! ¿Cómo voy a exprimir jugo de limón en tomate fresadilla? ¡Así! ¡Así! ¡No mamá! Vamos de ahora ¿Qué están, hija? ¡Eh, eh, pancleta, ven! ¿Qué es? No es lo que te pedí, yo te pedí una Coca-Cola Pues, jefa, no es mi culpa, o sea, yo pienso en usted Esto lo hace, esa no, saludable No, 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 a ver, a ver Yo te tengo que regañar ¿Por qué le pegas a la mesa? ¿Tú lo pagaste? No, ¿verdad? A mi papá Es cierto A mi papá ¿Sabes qué? Le voy a hablar a tu papá ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! Muy en tiro, muy en tiro Le hablé al día Le hablé a la FBI A la fábrica de bullies inflables Te voy a decir que se operó Te voy a pegar ¡Eh, eh, eh! ¡Stop! ¿Qué se cree? ¡Oh!